Se le va a enredar el coso Dejá, dejá que la suba, dejá que la suba Mirá que es grande, eh Dejá que la suba, dejá que la suba y ya que la voy Mirá, ya... ¡Mirá! ¡No! Estamos sacando un nuevo video para el canal, en el día de hoy Estamos en el puente de madera En la juntada La excursión de pesca que trajimos Vamos a ver qué pasa Tenemos a Marquito ¿Cómo anda Luquita? Estamos acá en la excursión En la de Fernando ¿Qué tal Lucas? ¿Qué me contás? ¿Cómo lo ves al día hoy? Está ideal, está perfecto Poco viento Está hermoso Acá está toda la gente Y ahora qué vamos a hacer, vamos a hacer un concursito Un concurso vamos a hacer Para que la gente se motive Y pueda sacar la mejor pieza mayor y menor Y bueno, aparte tenemos al amigo Marcelo también que trabajo Para hacer, para los chicos también Sí, para... Los chicos, chicos ¿Querés que te muestre los premios? Mirá Este es el primer premio Hermosa cañita, un ril albatros ¿Puedo? ¿Puedo? Una cañita Cañita, primer premio Cañita con ril Cañita con ril Segundo, donación de Richi Pesca Richi Pesca Miren lo que se lleva, la cajita Con boya pa'l peje Una boya grande Todas líneas Hermosas líneas Y acá tienen otra Un capo Richi Capo Richi, eh La verdad Seis aliniers 7.55 Y bueno, para el tercero y cuarto Hay un kilo de harinado y dos coreanas para los dos Así que bueno Vamos a ver qué onda Ahora en un ratito arrancamos Arrancamos nomás, Luquita Así que... Para darle movimiento al agua Así que bueno Vamos a ver qué pasa Concurso Esa es la pieza mayor Es de... Muchachos allá de Campera Azul Hasta acá Todas estas cañas están participando Así que bueno Vamos a ver quién Quién gana Hay unos varios premios Marcelo agregó unos cuantos más Así que bueno Gracias Marcel por la buena banda Vamos a ir Viene la primera captura ¿Hay copo algo o no? No, no hay copo ni nada Se metieron la puta de la de Y sacó la pa' afuera ¿Vale? Parece linda, no? ¿Vienes, Nacho? Ah, con el medio mundo, es linda, ¿no? Pará, pará, dejá que la ahogue, no metá la red porque se le va a enredar el coso, dejá que la suba, dejá que la suba. Mirá que es grande, dejá que la suba, dejá que la suba y dejá que la abogue. Mirá, ya está. ¡No! ¡Garrá eso! ¡Ya está! No era el pescado, era el que tiene el hopo era. Mirá, terrible, terrible. ¿Quién lo sacó, ese Nacho? ¡No, Nacho! Vamos, acá lo tenemos, con otra captura. Con el harinado, papá. ¡Hola, Paco, si recién tiraste! ¡Eh, parece linda, eh! ¡Parece linda, también! ¡Por arriba, por arriba! ¡Parece linda, por arriba! ¡Parece linda, por arriba! ¡Parece linda! ¡Por arriba, que no saco eso! Bueno, vamos a medirlo, a medirlo. ¡Qué malo, chicos! ¡Ahí está! ¡Vos también! ¡No vuelve a quien medirlo ahora! ¡Uy! ¡Bueno, a ver, vamos a ver! ¡Es premio! ¿Una vieja al agua no me la conté? ¡Sí! ¡Es el agua mejor! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Eh, pero compite, está! ¡No me la conté! 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 ¡Igual vale! ¡Igual vale! ¡Parece tener premio! ¿Qué es fea? ¿Qué es? Las de las lagunas son más lindas porque no tienen esas pintas. Esas las vamos a hacer grabar en el fuego. Más feas son. Bien, ¿eh? Por lo menos... Por lo menos salvo. ¡Zapatero nunca! ¡Zapatero nunca! ¡Exacto! Con otra pizza. ¡Vamos, Ariel! ¡Tenés que matar a esa vieja! Otra vieja, ¿te imaginas? ¡Una vieja! ¡No! ¡Una vieja! ¡Nadie saca vieja! ¡Este es vieja! ¡No, no podés! ¡Una vieja! ¡Una vieja! La misma, me parece. ¡No es la misma! ¡Sí! ¡No, no pasa nada! ¡No es la misma! ¡No es la misma! ¿Se la querés dedicar a alguien? ¡Precioso! ¡A nadie! Salió un pejerrey acá, la señora de Fosa de Marco, lindo pejerrey, un pejerrey acá en los de Fernando, una cosa de loco, con el mojarrero y el hombre, vamos a ver cuánto mide, ya estamos terminando, vamos a dar una hora más de concurso, porque está floja la pesca hoy, sacá la mano, sacá la mano, yo dije 30 estamos en 29, 29, no sé, 29 y medio, está dentro de la medida, espectacular, un pejerrey y uno de Fernando, si, como que no, de primera Bueno, ya viene otra Bueno mira la linda garbita, eh mira ahí, eh acá la tenemos a Ariel, la tercera tiene que ser la vencida esperemos esperemos que no sea hasta la vieja nomás hay que traer el cubo vamos, vamos y por esa cuenca, para esa arriba, no sé la cercata ahí y la agarra a ver, a ver vamos está linda, capaz que manoteadas tercero, segundo linda carpa, linda ahí, para arriba, para arriba ahí estamos vamos vamos está linda esta así que bueno, ahora la vamos a pesar bien, eh vamos seguimos ya estamos casi terminando la juntada, la verdad que fue una linda pesca no salió cantidad, pero bueno y algo se pudo sacar así que nada ahora vamos a empezar a dar los premios falta un ratito, estamos andando hasta las 5 para que termine el concurso así que nada vamos a ver que que nos espera tenemos el gran Marce la manila para los chicos para tomar un pato cocido o algo y a las 5 de la tarde se cierra el concurso y empezamos a dar todos los premios y terminamos y felicitamos damos por finalizar casi el día acá les vamos a mostrar todo el grupo de los chicos vamos saluden para el grupo de L&L esta es la generación pescadora la generación pescadora y acuérdense que siempre todo lo que se pesca hay que devolverlo para que sea más grande y el día de mañana cuando vengamos a pescar nos podemos llevar uno o dos pero que sean grandes para comer siempre recomiendo devolver devolver a los chiquititos los chiquititos para que sean más grandes si necesitamos alguno para comer nos llevamos uno o dos no diez si pescamos diez no nos llevamos diez nos llevamos uno o dos ¿estamos? vamos a dar un aplauso para el grupo de acá vamos 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 arriba bueno después seguimos con los grandes otra ¿como es tu nombre? Luis Luis ahí viene la rompí o no te doy eh no no vamos a ver ¿parece linda o más o menos? a ver una carpa una carpa como un cholo carpa 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 ah si carpa mira otra más otra ahí arrancó el pique eh ahí está ¿se la crees de cara a alguien? un pasito un pasito dale que quería venir si bueno linda carpita vamos con la de marco vamos marco vamos marco viene guárdalo 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 prínico linda garpa ¿Está linda o no? Bien, ¿se la querés dedicar a alguien? Se la dedico a los muchachos que vinieron de excursión Gracias por venir y confiar en nosotros Vamos, seguimos ¿No viene Marcos con otra? Sí, yo me sé Vamos Marquinhos Arranco el pique parece, ¿no? Vamos a quedar un rato más Marcos Sí, está enganchado con eso A ver, a ver, a ver Recién sacó la anterior Ahí está la caña afuera ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Marcos! No, 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 no salí, salí Salí porque la voy a tirar por ahí Las dos de una carga, las de marco, las de marco, las de marco, las de marco ¿Venga? Ave, vamos, las de marco, 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 las de marco... y apesta de todos los colores sin palabras bueno, no vamos a seguir hablando porque no tiene sentido seguir hablando la gente positiva que está rodeando esta mesa el primer puesto se lo llevó el señor Saracho le vamos a dar el premio que es una caña que donó la casa Ricci con el RIL incluido vamos para compartir en el grupo acá está el primer puesto de ganado vamos felicitaciones maestro punto puesto al señor Ruiz vamos maestro, maestro lo maestro sacó un pescado a las 2 de la tarde y lo paseó hasta las 5 de la tarde lo volvió loco el poncholito bueno, el segundo premio la verdad viene bastante cargadito se van a llevar una caja como pueden observar acá a ver, vale me puede hacer un lugar para los chicos con varias líneas para pejerrey para variada y también para tarucha toda completita muy buen premio segundo premio ahí está así se la damos al muchacho que se va a ganar en el tercer puesto 2 kilos de harinado L y L y una línea no, 2, 2, 2 coreanas y 2 coreanas acá me acaba de decir Lucas que la agreguemos otra coreana más 2 coreanas y 2 kilitos de qué? del harinado L y L el mejor de lobo querés pescar con esto pescado gracias gracias felicidades muchas gracias cuarto premio Ariel acá estamos vamos Ariel vamos Ariel de cañuela Ariel mirá de cañuela un amigo bueno que se ganó él 2 coreanas y un kilo de harinado un kilo de harinado de L y L y a su vez un regalo sorpresa me gustaría que lo abre que lo muestre para la gente para ver que los premios son 10 puntos tanto de un lado como para el otro bueno seguimos tengo los chicos ahora cerramos los chicos en primer lugar el pescadito más chiquitito más chiquitito el de Briana seguro de 4 centímetros adelante 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 ahí una fotito está posando para el grupo de L y L esa es la ganadora con la mojarrita más chiquitita acá le vamos a dar el regalo primer paso un harinado segundo paso vamos a buscar premio sorpresa a ver que valía premio sorpresa esperemos encontrarlo a ver será este bueno no sé si lo quiere abrir o no mostrarlo como eso lo ha decidido usted guarda no te da pinta a vivir un caramelo vamos aplauso no al contrario bueno el segundo premio Lourdes a eso va a pagar ¿no? sí si venimos la próxima semana va a recurrir a las lentes había un empate 8 y 2 8 y 2 pero esa la Mónica es una señora de 45 Mónica presenta y después Viro no sé si lo pronuncio bien bueno venga los dos me empataron no va a haber un desempate vamos a vamos a hacerle un a los dos a ver ¿cuál es que con eso? derribe mamá se te puede llevar bien con él mirá ¿usted qué cuadro es? de boca de boca bueno mandé un saludo a boca bueno vamos a entregar el premio primer paso a ver para el muchacho muy bien y para la niña con los corazones premios sorpresos si quieren lo abren lo muestran yo diría que lo muestran porque es lindo para que sepa la gente que viene con el grupo de él y él los regalos que recibe los papeles no me los tiene listo bueno le agradezco muy amable Tamara Tamara presente Tamara me ha gustado acá adelante bueno Tamara ¿de qué cuadro sos vos? ¿de qué cuadro sos? mamá 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 ¿de qué cuadro sos? ¿de Olimpia? no sabía te olvidaste de Olimpia bueno a ella le vamos a regalar para que comparta con los chicos un petito de caramelo muy bien grande ¿está bien? muy bien un paquetito de pastillas un aplauso gracias por venir y después seguimos con el pescado de oro el pejerre el pejerre vamos adelante pejerre el pejerre gracias a todos los nenes vamos se lleva un paquetito de pastillas cada uno vamos todavía un harinado muchas gracias y un regalo sorpresa que lo disfruten muy bien ya damos como terminado el concurso y el día de hoy que fue espectacular agradezco a toda la gente y especialmente al señor Marco y Lucas por la movida que hicieron espero que se vuelva a repetir gracias por todo chicos vamos este es el rato el día de hoy agradecemos a los niños que nos fue con acá acá en cambio de Fernando o Marquito y Luja del grupo de 10 de 10 ya está pegando toda la vuelta a la gente estamos yendo la verdad que no va a repartir esto es nuestro premio creo que en principio vamos a seguir haciendo los lucas o no si si obviamente para que podamos seguir aumentando así que vamos L y L y L estamos subiendo todo sigo también acá vamos a seguir